Ya regresamos con más Misión 360. Este es el momento de conocer tu iglesia. Las fotos que tú nos envías a través de Facebook. Así que vamos a conocer la primera iglesia. La primera iglesia se encuentra en Brasil. Iglesia eventista Barca Arena, Pará. Brasil, el norte de Brasil. Ahí vemos los conquistadores que están ahí en esta iglesia. Muchas gracias también por mandarnos esta foto. Vamos a conocer la siguiente iglesia. La siguiente iglesia se encuentra en Moro do Chapeu, Bahía, en el norte de Brasil. Vete Cruz nos mandó esta foto también. Muchas gracias, Vete, por mandarnos esta foto. Vamos a la próxima iglesia. En Paraíba, Brasil. Jaqueline, iglesia dentista de Princesa Isabel. Una iglesia muy bonita también. Jaqueline, muchas gracias por mandarnos esta foto. Vamos a la próxima iglesia que también se encuentra en Brasil. Buritis, Rondonia. Pastora Diel nos mandó esta foto. Ahí vemos el símbolo de la Nuevo Tiempo también. Pastora Diel, muchas gracias por mandarnos esta foto. Vamos a conocer ahora la próxima iglesia. Desde Argentina, iglesia dentista Entre Ríos. Una ciudad muy bonita. Micaela. Micaela nos mandó esta linda foto. Y aprovecho para mandar saludos a todas las personas que nos ven desde Argentina. Y la próxima foto se encuentra en Brasil también, Mato Grosso, Iglesia Dentista Central de Sinop. Muchas gracias también por mandarnos esta linda foto. Y nos gustaría conocer tu iglesia. Así que dedica este tiempo, este sábado, el próximo sábado, para tomar la foto de tu iglesia. Toma la foto de tu iglesia y mándanos a través de facebook.com barra misión 360 NT. Queremos conocer la iglesia de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. Mándanos la foto de esos lugares porque nosotros queremos conocer mejor tu iglesia. Si te gustaría conocer una iglesia dentista, te gustaría visitar por la primera vez una iglesia dentista. Y no sabes dónde hay, entra iglesias.adventistas.org que ahí tú vas a encontrar la dirección exacta. Un grupo de adventistas en La O se preocupa profundamente con las personas enfermas y su alrededor. Mira conmigo cómo este cariño hace con que impacten esas personas de forma positiva. En La O se, los adventistas están realizando el ministerio de la curación de Jesús. Los miembros de la iglesia de la ciudad de Xienkwong atienden las necesidades físicas de la comunidad y las personas ven el amor de Jesús por medio de ellos. Una de las prácticas más usadas por los adventistas es el masaje terapéutico. Ellos reciben entrenamientos en técnicas de masaje y han tenido éxito en el tratamiento de una variedad de problemas de salud. Muchos pacientes viajan largas distancias a sus aldeas en las montañas para ser atendidos. Pero no todos los aldeanos pueden viajar a la ciudad. Entonces los adventistas se unen para visitarlos. Las carreteras normalmente son malas, pero los miembros de la iglesia están decididos a llegar a las aldeas. Un problema de salud encontrado entre los habitantes de las montañas es la enfermedad de la sangre llamada talasemia. Es necesario que los pacientes reciban transfusiones de sangre. Infelizmente muchas personas de esta región son diagnosticadas con esa enfermedad. Los adventistas hacen todo lo que pueden para apoyar a los pacientes y sus familiares. Ellos invitan a los aldeanos para tratarse en la ciudad y en muchos casos ayudan a pagar los gastos del viaje y las transfusiones de sangre. Actualmente ellos apoyan 42 pacientes, pero el número continúa creciendo. Es común que las familias acepten la oferta de los miembros de la iglesia para ir al hospital. Y cuando los familiares no tienen donde quedarse, el pastor abre su casa para quien necesita de alojamiento. La humilde casa del pastor puede alojar a una o dos familias a la vez. Las personas duermen en el suelo, donde hay algún lugar. Cuando el paciente va al hospital, los miembros de la iglesia lo visitan para saber cómo está. A medida que las familias conocen a los adventistas, muchos piden de oración. Ellos preguntan por qué los adventistas son tan bondadosos y serviciales. Y muchos de ellos asisten con frecuencia a la iglesia, como resultado de escuchar sobre Jesús. Esta congregación ganó más de 60 miembros en los últimos años. Y algunos de ellos hacen hasta 50 kilómetros en moto para ir a la iglesia todos los sábados. Por medio del método de curación de Cristo, los adventistas en Laos están actuando con las manos de Dios, alcanzando a las personas de su alrededor. Por favor, ore por sus esfuerzos para mostrar amor y compasión a los enfermos. Ore para que los miembros de la iglesia de Shane Kwan consigan enfrentar los desafíos todos los días. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 3, nosotros encontramos el mensaje de los tres ángeles. Y allí dice lo siguiente, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué pueblo es este del que se está hablando aquí en Apocalipsis 14, 6? Aquí estamos encontrando un evangelio eterno que sería proclamado en cada rincón del mundo. Actualmente con una población de aproximadamente un billón y trescientos setenta y cinco millones de personas, China es sin duda alguna uno de los grandes desafíos misioneros en nuestro planeta. Hoy, sin embargo, el cristianismo ha avanzado en aquella enorme nación y aún impactada por los años de servicio de un gran misionero que dedicó su vida para aquel país. Hudson Taylor nació en 1832 en Inglaterra. Él nació en un hogar metodista donde recibió una gran influencia de parte de sus padres y también de sus abuelos. Su papá, que trabajaba como un farmacéutico, tenía una enorme preocupación por la condición espiritual de la China y siempre que lograba hablar con sus amigos, él estaba siempre preocupado por hacer alguna cosa en aquel enorme país. De tanto oír sobre este asunto, cuando Hudson Taylor tenía solo cinco años, le dijo a su papá, cuando yo crezca, voy a ser misionero en China. Pero a pesar de esta afirmación, cuando se convirtió en un adolescente y por influencia negativa de algunos amigos de aquel lugar, se alejó de los caminos de Dios. Pero a los 17 años de edad, la semilla que había sido plantada cuando todavía era un niño, de repente comenzó a florecer. Y él finalmente se entregó completamente a Cristo y comenzó a prepararse para el sueño de la infancia. Entonces comenzó a estudiar el mandarín y también medicina, a fin de estar preparado para el campo en que iba a servir. En el año 1853, ahora con 21 años de edad, asociado a la sociedad de evangelización china, Hudson Taylor partió de barco a China. Y después de seis meses de viaje, finalmente llegó a Shanghái. No tardó mucho para que Hudson percibiera que la gran deficiencia era la proclamación del evangelio en el interior del país. Por eso, él comenzó a trabajar distribuyendo literatura y porciones de la Biblia en las aldeas alrededor de Shanghái. Al hacer esto, se dio cuenta de que la gente lo miraba con mucha desconfianza por la forma en que él se vestía. En ese momento, él decidió adoptar las costumbres locales y comenzó a vestirse como uno de ellos, incluyendo dejar su pelo crecer para hacer una trenza como se peinaban en aquel lugar. Al actuar así, entonces, él conquistó el respeto de los chinos. Y entonces, también las críticas de los misioneros occidentales que encontraron su actitud, una locura. Por motivos de salud, después de siete años de servicio en la China, Hudson Taylor tuvo que regresar a Inglaterra. Con mucha tristeza en su corazón por tener que salir del campo misionero, todos los días oraba ante un mapa de la China que tenía delante de él, suplicando al Señor que otros misioneros pudiesen ser enviados a aquel país. Durante ese periodo, Hudson hizo la revisión del Nuevo Testamento para el mandarín y escribió diversos artículos sobre las misiones en la China. Por estar activamente comprometido en el reclutamiento de misioneros, Hudson Taylor percibió la necesidad de una agencia de misión que apoyara y también entrenara a esos nuevos misioneros en el interior de la China. Y con ese propósito se fundó la misión para el interior de la China. En 1866, Hudson Taylor, su esposa Mary, cuatro hijos y 24 misioneros embarcaron a la China para dar continuidad al trabajo que había comenzado. En los próximos tres años, su hija mayor, uno de sus hijos, un bebé recién nacido y su esposa murieron de cólera. Y a pesar de estas pruebas terribles, él continuó su trabajo en tierras chinas. Cinco años después, en 1871, al visitar al resto de sus hijos que habían sido enviados de vuelta a Inglaterra, él encontró otra misionera en China. Se llamaba Henny Fowlding, con quien él se casó y luego regresaron al campo misionero. Mientras Hudson Taylor caminaba por las colinas y también los valles del interior de China, pensaba en miles de personas que aún no oyeron de Jesús. Constantemente oraba a Dios pidiendo más misioneros. Y durante los próximos años Hudson viajó por Europa, África y Australia para poder buscar y en cada lugar de estos hablaba de la necesidad de más y más misioneros para la China. Para él, cada hombre, cada mujer, cada niño de la China eran preciosos. Durante 51 años de servicio en la China, Hudson Taylor estableció 20 estaciones de misión. Trajo más de mil misioneros extranjeros para servir en el interior de la China. Alrededor de 700 misioneros chinos fueron levantados. Él recaudó más de 4 millones de dólares, solo por la fe, porque nunca hizo pedidos formales y participó de manera directa en la conversión de aproximadamente 125 mil chinos. Todo esto fue posible por la fe y también por la pasión que este hombre tenía por aquellos que no conocían a Jesús. ¿No te parece esto extraordinario? El apóstol Pablo ya afirmaba en el pasado, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin que haya alguien que les predique? Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. ¿Saben qué? Hay una gran misión por cumplir. Y tú y yo somos llamados para esta gran misión. No hay quien te pueda reemplazar. Tú has sido elegido para esta misión. Y si tú vas, Dios hará grandes cosas a través de tus manos, de tus labios. Que Dios te bendiga al comunicar el Evangelio a los que están a tu alrededor. Amén. Y así el programa de hoy llegó a su fin. Pero Misión 360 no acaba aquí. Misión continúa en tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad. Espero que las historias de hoy te ayuden y te motiven a ser un misionero donde tú estás. Todo este contenido tú puedes encontrar en nuestra página y las redes sociales que van a aparecer ahora en tu pantalla. Nos vemos la próxima semana. Un grande abrazo. Un abrazo.